Damos gracias al Señor de verdad por su fidelidad que nos permite estar aquí en esta noche adorándole Y el Señor ha hablado a mi corazón y en estos días han pasado cosas que conmueven hasta la persona más acerada El Pastor Patricio antes en la oración hizo mención de algunas cosas que han sucedido Y nuestro socorro, nuestra ayuda es el Señor Vamos juntos a la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 31 verso 8 Aleluya Aquí está Deuteronomio capítulo 31 verso 8 dice la palabra del Señor de la siguiente manera Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas, ni te intimides Es una palabra de aliento que el Señor nos da en esta noche Dice Vamos a ir como un contexto a lo que el Señor puso en mi corazón esta noche El título de este mensaje es Nunca te dejaré ni te desampararé Vamos a ir juntos a Marcos capítulo 15 Versos 33 al 39 Marcos 15 Marcos 15 Capítulo 15 Versos 33 al 39 Dice así la palabra del Señor Cuando vino la hora sexta Hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz Diciendo Eloí, Eloí Lama Sabatani Que traducido es Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo Mirad, llama a Elías Y corrió uno Y empapando una esponja en vinagre Y poniéndola en una caña Le dio a beber Diciendo Dejad Veamos si viene Elías a bajarle Mas Jesús Dando una gran voz Expiró Entonces el velo Del templo se rasgó en dos De arriba a abajo Y el centurión Que estaba frente a él Viendo Que después de clamar Había expirado así Dijo Verdaderamente Este hombre Era hijo de Dios Yo voy a orar Para presentarme delante del Señor Y esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón Te pido que Unidos Inclinamos nuestro rostro Y cerremos nuestros ojos Padre te doy gracias Por tu palabra Que es la verdad Nosotros Solamente Somos Siervos En tus manos Y queremos Señor Ser fieles A lo que Tu Voz A lo que tu espíritu Nos está Instando A impartir A tu congregación Yo a Dios Te pido que tomes mis labios Pero sobre todo Que abras los corazones De tus siervos Que seamos transformados A través de la palabra Y que De la misma manera Con la que Tu me edificaste A mi primero Señor Que seamos todos edificados Padre En el nombre de Jesús Amén Y amén Haríamos Bien En considerar Cuán Devastadora Debe haber sido Para Jesús Esa experiencia De separación Un hombre de 40 años Saru Briarley De quien se escribió Una biografía Llamada Un largo camino A casa Cuenta La desgarradora historia De un niño Nacido en la India Que a los 5 años Él está Con su hermano mayor Y están Tomando carbón De los Trenes Para Cambiarlo Por comida Por comida Y leche Y Cuenta El relato De que A los 5 años Él está con su hermano Y de repente Se separa de él En una estación Y piensa que su hermano Entró a un tren Entonces se subió Entonces se subió al tren Y de repente Se cerró la puerta Detrás Y en esa época No habían teléfonos Celulares No habían Medios de comunicación No habían Que Oh Me bajo en la próxima parada Y tomo el otro tren Y regreso Eso no existía Hace Hace 35 años Bueno Más como 40 años Atrás Y Este niño Esta historia Habla de este niño Que comienza Este viaje Y está en el tren Y lo lleva hasta el otro lado De donde empezó su viaje Hasta Calcuta La separación No solo de su hermano Pero de su madre De sus otros hermanos Es algo Desgarrador Es algo Muy conmovedor La La impotencia El desaliento La preocupación Que debió haber sentido Este Este niño De solo 5 años Recuerdo La La El El relato Que Que cuentas Acerca de De Ibsen Cuando tenía Corta edad Que Él dijo No me voy de la casa Si Y Lo que él debió haber sentido En ese momento Que lo hizo Volcarse No 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 Ábrame Ábrame Yo No yo no estoy Listo para salir Yo pienso En eso Pero este niño No tenía esa oportunidad Su madre No estaba Adentro de la puerta Lista para abrir Para apretar un botón Salir No tenía esa oportunidad Y este niño Se Se perdió No les voy a contar Toda la historia del libro Porque eso Es lo que vinimos Pero Es difícil De verdad Para nosotros Concebir Una separación Entre Algo que sea Peor Que la separación Entre un padre Y un hijo Un niño Un niño Pequeño Pero eso Es Eso es Exactamente Lo que vemos En la cruz Jesús Jesús dijo Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Desamparado? Es una De las preguntas Más notables De la historia De la humanidad Creo que podemos Entender Cuando David Dice esas mismas Palabras En el Salmo 22 Pero ha sido Una de las palabras De Jesús Más difíciles De comprender Para nosotros Martín Lutero Se sentó Horas y horas En el estudio Y él se sentó Y estaba así Y venían Las personas Que lo atendían Y entraban a verle Y parecía que estaba En un trance Y él Estaba así Parecía Como que Hasta pensaron Que estaba muerto Hasta que después De horas Y horas Alguien lo escuchó Levantarse Y decir Dios Desamparando A Dios Eso no cabe En nuestra mente No hay hombre Que pueda comprender Eso Eso fue Lo que dijo Martín Lutero Tal vez No entendemos Profundamente Estas palabras Pero estos son Algunos pensamientos Que si podemos Determinar Jesús se ha convertido En pecado Ya que elige Identificarse Totalmente Con los males Antes de toda La humanidad A lo largo De todos Los tiempos Y la relación Perfecta Entre el Padre Y el Hijo Que existía Antes de toda La eternidad De repente Se ve sometida A la presión Más extrema De hecho Esta palabra Resuena Resuena En cada Población Humana De todas Las generaciones De cada nación De cada tribu De cada familia Que alguna vez Haya existido A través A través de la experiencia Que cada persona Haya O hayamos Vivido En algún momento De nuestras vidas Nosotros Nos Hemos preguntado O preguntaremos ¿Por qué? O más probablemente En el momento De En el peor momento De nuestra Corta vida Vamos No vamos A preguntar Pero vamos A gritar O a vociferar ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué una enfermedad Devasta Poblaciones enteras? ¿Por qué De repente Cae un avión Y mueren Personas Que prepararon Sus maletas Dijeron Vamos de vacaciones Compraron boletos Tres meses De anticipación Dijeron Bueno Vamos Vamos para allá Vamos a tener Un tiempo bueno En familia Y de repente ¿Qué pasa? Y Las Las personas Que se quedan Con el dolor De la separación Es Natural Que preguntemos ¿Por qué? ¿Por qué Los terremotos? ¿Por qué Los tsunamis? ¿Por qué La hambruna? ¿Por qué Las muy sutiles Mutaciones En células Buenas Que causan El cáncer? ¿Por qué Hay dolor? ¿Por qué Hay enfermedad? ¿Por qué Hay violencia? ¿Por qué Hay duelo? ¿Por qué Mis oraciones No reciben Respuesta? Siempre Que Oramos Lloramos O gritamos ¿Por qué? Estamos Intencionalmente O no Colocándonos Junto A Jesús En una Especie De comunión Con aquel Que le hizo Esa misma Pregunta Al Padre ¿Por qué? ¿Por qué Me has desamparado Tu propio Hijo? Podríamos Sentirnos Tan totalmente Abandonados Tan completamente Rechazados Tan perdidos Que todo lo que Podemos hacer Es gritar ¿Por qué? Sin embargo Los gritos De Jesús Desde las Profundidades Del sufrimiento Y la Violencia De la Cruz El dolor Más profundo Jamás Conocido Él llevó Nuestro ¿Por qué? Con Él Aleluya No estamos Solos Él nos Entiende Él Ha estado Allí Y nos Asegura Que tiene Un plan Para enjugar Cada lágrima Vamos a Apocalipsis Capítulo 21 Verso 4 Dice la palabra Enjugará Dios Toda lágrima De los ojos De ellos Y ya No habrá Muerte Ni habrá Más llanto Ni clamor Ni dolor Porque las primeras Cosas Pasaron Aleluya ¿Por qué no le damos Un aplauso al Señor? A nadie Le gustan Los tiempos Difíciles Pero esas pruebas Añaden Poder A nuestro Testimonio Nos llevan A depender Únicamente De Dios Cuando ya No hay más salida Cuando pensamos Que no tenemos Forma De salir Del lodo Cenagoso Donde estamos De repente No tenemos No podemos hacer Nada más Tenemos que Agarrarnos A nuestro Dios Aprender a confiar En Él Aumenta A nuestra fe Si Dios No nos Negó A su propio Hijo Nos retendrá Dios Lo que Necesitemos Si no nos Negó A su propio Hijo El sufrimiento Es insoportable A menos Que sepas Que Dios Es por Nosotros Y que Dios Está de nuestro Lado Vamos a Romanos Capítulo 8 Versos 31 Y 32 Es importante Que entendamos Como iglesia Que esto Que estamos Hablando No son Cuentos De hadas La palabra De Dios Esto es Lo que Dice Esto es Lo que El Señor Nos dijo A través Del apóstol Pablo Que Pues Diremos A esto Si Dios Es por Nosotros Quien Contra Nosotros Verso 32 Dice El que No Es catimonia Su propio Hijo Sino Que lo Entregó Por todos Nosotros Como No Nos dará También Con Él Todas Las Cosas Aleluya Porque si Pensamos En medio De nuestro Dolor Y Sufrimiento Que estamos Abandonados Podríamos Caer en Tres Posibles Trampas El Aislamiento El Ensimismamiento Y La Condenación En el Aislamiento El Sufrimiento Puede Hacer Que nos Sintamos Aislados De las Experiencias Cotidianas De los Demás Y eso Es Algo Que le Puede Pasar A cualquiera Nadie Está Exento No No importa El Nivel Donde Estemos Tenemos Que Depender De Dios El Sufrimiento Y la Confusión Pueden Caer De verdad Sobre Cualquiera De Nosotros El 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 Sufrimiento Nos Dificulta Dejar De Enfocarnos En Nosotros Mismos Cogemos Y dejamos De mirar A Dios Esto fue Lo que Le pasó A Pedro Iba Muy bien Pedrito Caminando Sobre El Agua Y De repente Se Enfocó En Sí Mismo Dios Quiere Que No Nos Enfoquemos En Nosotros Mismos Que Nuestro Que Nuestro Dolor No Nos Absorba Que Lo Miremos A Él Que Como Nos Decía El Señor A través Del Pastor Patricio El Sábado Que 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 Brote De Nuestros Labios Un Canto Que Le Pidamos Al Señor Señor Aún En Medio De La Dificultad Aún En Medio De La Angustia Yo Te Alabaré Yo Te Alabaré Yo Te Exaltaré Levantaré Tu Nombre Alzaré Mis Ojos A Los Montes De Donde Vendrá Mi Socorro Mi Socorro Viene De Jehová Quien Hizo Los Cielos Y La Tierra No Tiene Él El Poder Para Levantarnos Aleluya La Condenación A veces Llega El Sufrimiento Insoportable E Inesperado Y nos Toca Y A veces Porque somos Seres humanos Cogemos Y miramos El pasado Y Empezamos A olvidarnos De lo que Dios Nos dijo Si Si Él Toma Nuestras Rebeliones Si Toma Nuestro Pecado Y lo Mete A lo Profundo Del mar Si Si dice Que tan lejos Como es El este Del oeste El apartado Nuestro Pecado Pero Llegan Llegan Esos Momentos Y Empezamos A mirar Y decimos Wow Esto me está Pasando Es porque Hice esto Y Empezamos A mirar Atrás Y El Señor Quiere Que Que Nosotros Veamos Como El Señor Nos ha Ilustrado A través Del pastor De nuestro Pastor La Ilustración De cuando De como El Señor Nos ve Que Él nos ve A través De los lentes De Cristo Él no nos ve A través De nuestra Nuestras Obras De nuestra Obediencia Él nos ve A través De Cristo Y tenemos Que Tenemos Que creerle A Él No No debemos Mirarnos Y mirar Nuestro pasado Y decir No 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 Porque yo hice Esto Y por eso Es que me está Pasando Lo que me está Sucediendo Hoy día No es así El Señor Quiere Que Le creamos Que cuando Venga La tribulación Cuando venga La angustia Entendamos Que Él prometió Él nos dijo Yo soy Dios Aleluya Pero volvamos A nuestra historia Cuando Jesús Clamó Lo hizo A gran voz Ese adjetivo Nos recuerda De Una O de otro Incidente Justo al comienzo Del ministerio De Jesús Otra Voz Fuerte En el momento En el momento De su Bautismo Por Juan En el río Jordán Mateo Capítulo 3 Versos 16 y 17 Dicen Dicen Y Jesús Después Que fue Bautizado Subió Luego Del agua Y aquí Los cielos Le fueron Abiertos Y vio El Espíritu De Dios Que descendía Como paloma Y venía Sobre Él Y hubo Una voz De los cielos Que decía Este Es mi Hijo Amado En quien Tengo Complacencia Se nos dice Que hubo Una gran Voz Del cielo Que proclamó Este es Mi Hijo Amado En el mismo Momento Se vio Una paloma Descender Del cielo Para que Pasase Sobre Jesús Para posarse Sobre Jesús Esta fue La confirmación Del Espíritu Santo De las Palabras Que Pronunció El Padre El Espíritu Santo Confirmó El amor Del Padre Por su Hijo Por tanto Haríamos bien En no olvidar Nunca Que el mismo Espíritu Santo Que afirmó Al principio El profundo Amor Del Padre Y del Hijo También estuvo Presente Junto a Jesús En el huerto En Getsemaní También estuvo Presente En la cruz Aún En el momento Del abandono El Espíritu Santo Estaba ahí No debemos Pensar Ni por un Segundo Que el Padre Estaba sentado Seguro Y sin problemas En el cielo Él había planeado Todo Él Estaba teniendo Un conflicto De separación De su Hijo Pensemos en eso De la eternidad Hasta la eternidad Algo que nunca Había sucedido Él veía Sufrir A su Hijo Esa experiencia Del Padre En realidad Es un misterio Nosotros no lo podemos Llegar a concebir Hubo Pérdidas Y privaciones Pero es La presencia Constante Y fiel Del Espíritu Santo La que Proporciona La esperanza En medio De la desesperación El Espíritu Mantiene unidos Al Padre Y al Hijo En amor Porque No hubo No hubo Separación Del amor Aún Cuando su Intimidad Estaba Amenazada Hasta el límite En la cruz El Espíritu Santo Es el Espíritu Vivificante Y guió A Jesús A través De una vida De ministerio Sanidad Y poder Al lugar Del sacrificio Y sufrimiento A la muerte Y la pérdida Estos eran lugares Por los que Jesús Tuvo que pasar Para poder Llegar a la resurrección Así Que Esta es La extraordinaria Verdad El amor Todavía Fluía Por canales Profundos Y ocultos Incluso En este momento De sufrimiento Juicio Y separación Podemos afirmar Que hay gloriosas Implicaciones Para nosotros Y la forma En que vivimos En la historia De abandono De Jesús Por paradójica Que pueda ser Esa frase Hay tres Implicaciones Que me gustaría Mencionar Primero Primero Podemos Elegir Podemos Elegir El caminar Siendo guiados Por el Espíritu Santo El Señor Nos habló A través del Pastor Rogelio Que estuvo Ministrándonos Aquí Nos hizo Incapié Y mención Acerca Del libro De la vida Del Espíritu Y Lo que el Espíritu Quiere En esta noche Llevarnos A Es A despertar Nuestro Deseo Por vivir Andar la vida Del Espíritu Cuando el dijo De Cuando el nos habló Del libro De la vida Del Espíritu El nos estaba diciendo Leamos el libro De la vida Del Espíritu Es Vivamos La vida Del Espíritu Y lo que el Señor Quiere que nosotros Amén Lo que el Señor Quiere que nosotros Hagamos Es Que vivamos Guiados Por el Espíritu Santo Cuando miramos A la cruz Vemos que Jesús Es Por nosotros Porque solo Jesús ha sido Uno de nosotros Él vivió El sufrimiento Él vivió El dolor De que otra manera Podría haber sido Nuestro salvador Si no hubiera Conocido Él mismo El sufrimiento ¿Cómo podríamos Nosotros relacionarnos Verdaderamente Con Él Y cómo Podría Él Entendernos Si no hubiera Pasado Y vivido Lo que Él vivió Si no hubiera Sido herido Si no hubiera Sufrido Hasta la muerte La muerte De cruz Podemos saber Que No hay Ninguna Situación O problema Por el que Pasemos En que Jesús No esté Con nosotros Y no nos Puede entender No existe Él está Con nosotros Y Él Si nos Puede entender En segundo lugar Podemos dejar Que nuestros Pensamientos Sean guiados Por el Espíritu Desde las Ruinas Podemos Regocijarnos En que Dios Todavía Reina De que El cielo Gobierna El Señor Nos llevó En este día A cantar Cánticos Declarando Que Él Reine Que Él Gobierne Que Él Sea el Rey De nuestras vidas Que Él Sea el Rey De nuestras vidas Que Aún En los Más Profundos Pensamientos Aún En los Más Simples Pensamientos No importa Dios Quiere Que Le Permitamos Reinar En nuestras Decisiones En nuestro Caminar En nuestras Relaciones Con nuestros Con nuestros Cónyugues Con nuestros Hijos Con nuestros Amigos Nuestros Hermanos Compañeros De milicia Los Compañeros Del trabajo Que seamos La luz Las misericordias De Dios Nunca Nos van A Defraudar Ni a Desamparar Él dice Que sus Misericordias Se renuevan Cada mañana El sustantivo Masculino En hebreo Para misericordia Es la palabra Rejem La raíz De la palabra Se refiere Al amor Profundo Que se Encuentra En algún Vínculo Natural Como el Del Parto Describe Un profundo Sentimiento Interior Interior Que podemos Conocer Como Compasión Y esta Compasión Es lo que Personifica La misericordia De Dios Una misericordia Que aísla Todas nuestras Deficiencias Y sufrimientos Una misericordia Que aísla A los maltratados Y sin esperanza Nos Nos arropa Nos rodea Como nos ha estado Hablando Hay posibilidad Y hay esperanza Hay Dios Incluso En los peores Momentos Número Tres Cuando vemos A Cristo Siendo Abandonado En la cruz Nos capacita Para pelear Una guerra Dirigida Por el Espíritu Es En la cruz Donde el pecado Encontró Quien se le Midiera El velo Del templo Se rasgó En dos Por lo que Ya no hay Impedimento Para nosotros Entrar Podemos Entrar Hasta el Lugar Santísimo Y toda La tierra Ahora Está llena De la Gloria De Dios Y de la Misericordia De Dios Cristo Ya no Está clavado En la cruz Lo que Está Él está Sentado A la Diestra Del Padre Lo que Está clavado En la cruz Ahora Es nuestro Pecado Y así Que el Enemigo Finalmente Ha sido Derrotado Y podemos Resistir Las pruebas De fuego Que se Nos envían No Trabajamos Para llegar A la Presencia De Cristo Cuando ponemos Nuestra confianza En Él No 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 hay Que No hay Que hacer Un esfuerzo No Solamente Es rendirnos Rendirnos Decir Señor Yo me rindo A Ti Yo confío En Ti Confío En Tu Palabra Tú eres el mismo Ayer Hoy Y para siempre Tú no cambias En Ti No hay sombra De variedad No vino Solo para Revelar La naturaleza De su reino Desconocido Vino A reconciliarnos Consigo mismo Y a vivir Dentro de nosotros Tenemos La oportunidad De unirnos A todas las multitudes Que nos han precedido Y los que vendrán Después Que a veces Fueron derrotados Manchados Por la vida Y acosados Por todas las pruebas Viciéndose De ropas Ensagrentadas De las tribulaciones De la vida Pero a través De todo Aferrándose A la cruz De Cristo Aleluya Ciertamente Es un reino Desconocido Cuando el sufrimiento Y el abandono Se transforman En el poder De la presencia Y el amor De Dios El dolor Que nos duele Dios lo puede Convertir En fe Que nos sostiene El dolor Que destrozó Nuestro corazón Dios lo puede Convertir En una fe Inquebrantable La pérdida Que nunca Esperaste Dios moldeará Eso En una fuerza Que no puedes Explicar Cuando soy débil Es que soy fuerte Y su poder Se perfecciona En nuestra debilidad Ningún problema Presente Ni ningún Problema Futuro Puede Cambiar Su amor Que es Incondicional Para nosotros Entonces Podemos saber Que nuestro futuro Está seguro Podemos saber Que Jesús Tiene nuestro seguro Firme Estamos Podemos pararnos Firmemente En la gracia Y sepan esto Una vez Él Tiene Nuestra vida Cuando nosotros Nos entregamos A Él Él no nos suelta Él no nos suelta Él no nos suelta Aunque nosotros Nos sintamos Tristes Agobiados Agobiados Por lo que pase Aunque digamos ¿Por qué? Él no nos suelta Él está ahí Con nosotros Él hace que Nuestros lugares Más bajos Sean Escalones Para subir Aún más alto Con Él Podemos sentirlo Si nos rendimos Podemos verlo Si le creemos Él nos ha dado Ojos para ver Él nos ha dado Oídos para oír Él nos ha dado Corazón para entender Así como abrazamos El misterio La paradoja En el corazón De la cruz Que en la experiencia De Cristo De ser Abandonado Por Dios Sabemos Que nunca Debemos Enfrentar El sufrimiento Solos Nunca Si estamos Atravesando Por un periodo De oscuridad Si sentimos Que Dios Nos ha abandonado Esos son mentiras Del diablo No le creamos Escuchemos La voz De Dios No pongamos Nuestros ojos La mirada En las cosas De este mundo Hay muchas noticias Que escuchamos Y a cualquiera Se puede Empezar A sumir En Esa Un sentimiento De Depresión Inseguridad Ansiedad Miedo Oscuridad El Señor Quiere que le creamos Que lo miremos A Él Aleluya Dios está Con nosotros Aún a través Del fracaso Él es Padre Nosotros A nuestros Hijos Queremos Queremos Que ellos No pasen Por las dificultades Que tal vez Nosotros Hayamos pasado Queremos Queremos Evitarles Los dolores Que nosotros Hayamos Vivido Queremos Que ellos Aprendan Con nuestra Experiencia Pero El Señor Nos enseña De la forma En que Él nos Trata Dios Dios Nos obliga Él Nos permite Experiencias Pero Él quiere Que lo Miremos Él quiere Que escuchemos Su voz Que seamos Edificados A través De la palabra Para Para que No seamos Confundidos Él Nos va A permitir El fracaso Él Nos va A permitir La dificultad De esa Manera El carácter De Cristo Va Creciendo En nosotros Somos Transformados Porque Lo miramos A Él Él está Con nosotros Aún A través De la Desesperación Más Profunda Aún A través De la Traición Más Dolorosa El Señor Es fiel El Señor Es fiel Nosotros Vemos Guerras Rumores De guerras Vemos Cosas Como lo que Pasó Esta semana En Nashville Tennessee Sí Y podemos Tal vez Decir Por qué Pero Dios No quiere Que digamos Por qué Dios quiere Que nos Acerquemos Con confianza Ante Ante el trono De la Gracia Por eso El rasgo El velo El trono De la Gracia Es el Hogar Santísimo Él quiere Que lleguemos Allá Él quiere Que le Creamos Él quiere Que le Vivamos Él quiere Él ha Descendido Él ha Descendido A través Del Espíritu Santo A guiarnos A toda Verdad Y el Señor Nos dice En este Día No Temamos Ni Nos Amedrentemos Pongamos Nuestra Mirada En aquel Que es Fiel Y Verdadero Aquel Que lo Prometió Aquel Que comenzó La buena Obra Será Fiel En terminarla Aquel Que dijo Que Que dijo Que nos Capitanearía Más allá De la muerte Nos va a Capitanear Más allá De la muerte Él es Fiel Él es Fiel Creámosle A Dios Él es Fiel Permíteme Animarte Con las Promesas De la Escritura Si Dios Te permite Atravesar Por valle De sombra De muerte Y estás En un Momento De gran Prueba En el Que te Sientes Separado Puedes Estar Absolutamente Seguro De que Incluso Incluso Como tú Te sientas Él está Ahí En última Instancia Nada Va A frustrar El Propósito Que Dios Tiene Con tu Vida Y el Plan Que Dios Tiene Con tu Vida Vamos a Deuteronomio Deuteronomio Regresemos Deuteronomio Capítulo 31 Verso 8 Toma Esta palabra Para tu Corazón En esta No temas Ni te Desalientes Y Jehová Va Delante De ti Él Estará Contigo No te Dejará Ni te Desamparará No temas Ni te Intimides Hay una Cosa Que es Indudable Si te Sientes Aislado Solo Y Abandonado Llegará Un momento En que Dios Se revelará De nuevo A ti Eso Puede ser Que no Estás Viviéndolo Ahora Pero Esa es Una Palabra Que te Puede Servir Mañana O en Dos Meses O en Un Año Dios Se te Revelará De nuevo A ti Como lo Hizo Con Elías Cuando Estaba En La Cueva Estaba Sumido En Depresión Un Hombre Quiso Caer Fuego Del Cielo Vas A oír El Silbido Apacible En El Momento Difícil De Prueba De Angustia De Depresión De Ansiedad Solamente Si Crees Verás La Gloria De Dios Aleluya Cuando Eso Suceda Saldrás Más Maduro En Tu Fe Y Con Nuevas Fuerzas Y Tendrás Dirección Y Propósito Por eso No temamos Creamos Esperemos Confiemos Recordemos Dios Nos infunde Aliento El Nos infunde Aliento El Quiere Que Le Creamos El Quiere Que Le Creamos No No Seamos Movidos Por Las Circunstancias De La Vida No Seamos Movidos Por Las Malas Noticias Pongamos Nuestra Mirada Firme En Aquel Que es Fiel Y Verdadero Yo Te Creo A Ti Señor Yo Confío En Ti Señor Nada Me Faltará Como Tú Has Dicho Tú No Estás Dormido Él No Está Dormido Él No Está Dormido Creámosle A Dios Creámosle A Dios Él Infunde Aliento En Esta Noche Él Infunde Aliento A Su Iglesia En Esta Noche Él Infunde Aliento A Su Iglesia En Esta Noche Aleluya Él Es Nuestra Torre Fuerte Él Es Nuestro Refugio En El Día De Angustia En Él Esperaré En El Día De Felicidad También Le Exaltaré En Él Está Callada Mi Alma En Él Está Confiada Mi Alma Mi Corazón Está Dispuesto Para Él Hoy Puedo Levantar Mis Manos Pueden Levantar Sus Manos En Esta Noche Podemos Levantar Nuestras Manos En Libertad Porque Mi Dios Él Ha Vencido Y Lo Tuvo Que Hacer Solamente Una Vez Y Para Siempre Nosotros Confiamos En Ti Señor Creemos Señor Que Tú Jehová Dios No Nos Dejarás No Nos Dejarás Ni Estaremos Ni Estaremos Tristes Más Tú Has Cambiado Nuestro Lamento Los Has Cambiado En Danza Tú Has Cambiado Nuestra Tristeza En Alegría Por Tanto A Ti Cantaremos Y No Estaremos Callados Oh Nuestra Alma Nuestro Corazón Se Regocija En El Dios De Nuestra Salvación Porque Él Ha Mirado La Bajeza De Sus Siervos Oh Señor Nosotros Estamos Rendidos En Este Día Oh Padre 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 Tú Nos Has Levantado Estábamos Perdidos En Nuestros Caminos Perdidos En El Lodo Cenagoso Pero Tú Quisiste Un Día Levantarnos Sacarnos De Allá Oh Y Vestirnos De Lavarnos Y Vestirnos De Lino Fino Y Podemos Ahora Entrar Y No Solamente Nos Permites Entrar Oh Como Siervos Pero Como Hijos Nos Llamas A La Mesa Y Nos Dices Hijo Mío Hijo Mío Hijo Mío Confía En Mí Confía En Mí Espera En Mí Espera En Mí No Será Avergonzado Aquel Que Confía En El Señor No Será Nuestra Alma Confía En Ti Señor Nuestra Alma Confía En Ti Señor Tú Nos Has Traído Hasta Aquí Tú Nos Has Traído Hasta Aquí Oh El Salmo 22 Versos 1 Al 5 Dicen Dios Mío Dios Mío ¿Por qué Me has Desamparado? ¿Por qué Está tan Lejos De Mí? ¿Por qué Estás Tan Lejos De Mi Salvación Y De Las Palabras De Mi Clamor? Dios Mío Clamo De Día Y No Respondes Y De Noche Y No Hay Para Mi Reposo Pero Tú Eres Santo Tú Que Habitas Entre Las Alabanzas De Israel Aleluya En Ti Esperaron Nuestros Padres Esperaron Y Tú Los Libraste Aleluya Clamaron A Ti Y Fueron Librados Confiaron En Ti Y No Fueron Avergonzados Ese Es Mi Dios Ese Es Tu Dios Ese Es Tu Dios Dale Un Aplauso Fuerte A Él Aleluya 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 La roca De nuestra Salvación Es el Señor Nuestro Refugio Es el Dios De Israel Y Él No Ha Cambiado Él Es El Mismo Ayer Hoy Por Siempre Aleluya 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 Nuestra Alma Espera En Ti Señor Más Que Los Sentinelas A La Mañana Más Que Los Vigilantes A La Mañana Y En Ti Esperaremos Porque En Ti Hay Gran Misericordia Aleluya 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 Gloria A Dios Gloria A Dios Gloria A Dios Oh Se Ensancha Nuestro Corazón Al Acercarnos A Ti En Ti Hay Plenitud De Gozo Delicias A Tu Diestra Para Siempre Señor En Tu Presencia Solo En Tu Presencia Solo En Tu Presencia Tú Nos Tratas Como Méndigos Que 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 No Nos Dejas Entrar Que Que A Quienes A Quienes Se Les Tiran Las Migajas A La Puerta No Tú Nos Llamas Adentro Tú Nos Llamas A Tener Comunión Tú Nos Llamas Al Lugar Santísimo Tú Nos Llamas Y A Través De Tu Espíritu Tú Quieres Que Andemos Y Vivamos En La Vida Del Espíritu Padre Llévanos Llévanos Más Allá Llévanos Más Profundo Llévanos Más Profundo Purifícanos Santifícanos A través De Tu Palabra Para Que Nosotros Podamos Caminar Viendo Como El Que Vea Lo Invisible Aleluya Nosotros Te Creemos A Ti Nosotros Te Creemos A Ti No Pondremos La Mirada En Las Cosas De Este Mundo Ponemos La Mirada En Ti Nuestro Refugio Nuestra Salvación Es El Dios De Jacob Es Nuestro Dios El Abandono De Cristo Se Ha Convertido En Una Promesa De La Presencia Eterna La Presencia Eterna Eso Es Eso Es Más Allá De Lo Que Podemos Concebir Aquí El Abandono De Cristo Se Ha Convertido En Una Promesa De La Presencia Eterna De Dios Él Prometió Que Él Estaría Con 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 Nos Él Es El Mismo Ayer Hoy Y Siempre Él Está Con Nos 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 Guía De la Mano ¿Cuántos Cuántos Cuántos Quieren Quieren Decirle En Esta noche Padre Padre Guíame A Tu Corazón No Desmayaré Confiaré En Ti Esperaré En Ti Y En Tu Palabra Tú Nos Guiarás Más Allá De La Muerte No Temeré Ni Estaré Desalentado Porque Tú Nunca Me Dejarás Ni Me Desampararás Aleluya Amén Y Amén Les voy a pedir a los músicos que pasen por favor Vamos a ponernos de pie Y mientras ellos suben Vamos a cerrar nuestros ojos Y yo voy a orar Para que esta palabra quede estampada en nuestros corazones Estas verdades no se pueden olvidar Esto no debe ser un sermón más No es un sermón Es la palabra viva de Dios Hablando a tu corazón Créeme Te dice el Señor Créeme No te dejaré No te desampararé Padre yo oro Para que tú Señor Seas Llenando cada corazón Que esta palabra que has puesto en mi corazón Y a la que hemos sido todos expuestos Que nos vivifique en el día de angustia Que nos levante en el día de adversidad Nosotros Tus hijos No seremos movidos por las circunstancias Buscaremos una silla de Hijo Jehová Para que en el día de angustia Nuestros corazones No sean movidos Por esas circunstancias Sino Que esperemos Calladamente En el Dios de nuestra salvación Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros Escríbanos al PO Box 70 Bronx, New York 10473 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!